A partir de los trabajos del Acuerdo de Claridad, hice una demanda al Instituto de Estudios del Autogobierno de Cataluña para elaborar un informe sobre las vías jurídicas para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Hoy hemos recibido los resultados de este informe, un informe robusto, sólido y concreto, y de hecho concreta como vía prioritaria para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El artículo 92 de la Constitución, con una pregunta clara a la que se debe responder con un sí o con un no, y una pregunta como quiere que Cataluña sea un Estado independiente. Esa es la propuesta que hoy hemos recibido, viene de un encargo realizado ya hace unos meses, y evidentemente mi gobierno no se deja nada escondido en el cajón, por lo tanto, informe recibido e informe que hacemos público por su trascendencia. Gracias. 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 Gracias.